Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar en este módulo son los modelos probabilistas de tópicos. Y en particular, el modelo que se llama LDA, que significa Latin Direct Allocation. Vamos a explicar más adelante por qué se llama así. Van a ver claramente por qué se llama así. Entonces, ¿qué es lo que busca este tipo de modelos? Es en un texto dado, ¿cierto? O en varios textos, más bien dicho. Tenemos un conjunto de textos y queremos analizar sus similitudes o diferencias. Y para ello, entonces, los modelos de tópicos lo que busca es determinar los tópicos presentes en cada uno de esos textos. Y en la medida que en dos textos hayan los mismos tópicos, queremos que sean similares. Eso puede ser una tarea que estemos interesados en ver similitudes de textos, pero también podríamos estar interesados simplemente en entender los distintos tópicos que abarcan un conjunto de textos. Es un modelo probabilista porque, bueno, porque suponemos que los textos que vamos a analizar provienen de una generación de, generación de, digamos, a partir de variables aleatorias, cuyas instancias, ¿cierto? Cuando se genera un valor de la variable aleatoria, termina generándolo en distintos textos. Esto es lo que yo tengo que hacer. Sacar algunas cosas cuando estoy grabando. Bien, yo creo que ustedes algo de modelos de tópicos ya saben, ¿cierto? ¿O no? ¿Quién sabe algo? Te cuento. Vimos algo en el taller de base de los primeros ramos. ¿Y qué es lo que te acuerdas? ¿Qué me acuerdo? Sí. Una cosa de la lista y otra sí. Como que se agrupaban palabras en base a la utilización. Como que palabras se usaban más con otras, unas con otras. O algo así. Pero se formaban... Sí, no sé si se ocupaba la ocurrencia en otras cosas más. Pero quedaban como varios clústeres, por así decirlo, de palabras. Y después uno le da el significado. Eso era, ¿cierto, no? Sí, básicamente es eso. En el fondo... Bueno, lo primero es que este modelo... Ustedes me decían que habían visto Bag of Words, ¿cierto? En bolsa de palabras. En este análisis de texto que hacemos con los modelos de tópicos, con el DA, hacemos ese supuesto. O sea, para caracterizar un texto, vamos a estar mirando solamente la frecuencia con que las distintas palabras aparecen en el texto. No la secuencia, ¿ya? Lo cual es una tremenda simplificación. Pero aún así, genera resultados interesantes en muchos casos. Es una tremenda simplificación, ¿cierto? Porque los textos no son conmutativos. No da lo mismo decir una palabra primero y otra después. Pero esa característica, el orden en que están las palabras, en estos modelos no se consideran. Por eso se dice que es el modelo bolsa de palabras. ¿Sí? Entonces, lo único que nos interesa, la única característica que usamos de las palabras que están en el texto es la frecuencia con que aparecen. Bien. Bueno, eso que está ahí en el párrafo superior es un poco lo que les he estado conversando, ¿cierto? Dice, en general los modelos de tópicos permiten descubrir a partir de los propios textos, el conjunto de tópicos o temas que estos abordan, ¿ya? Entonces, al contrario de lo que vieron con Matías, que era aprendizaje supervisado, ¿cierto? Clasificación. Aquí vamos a ver más bien descubrir tópicos sin que haya un etiquetado previo. Se trata de un análisis automatizado que sería muy difícil de llevar a cabo manualmente por personas debido a la cantidad y tamaño de los textos. En particular, entonces, vamos a ver el modelo de MBA, que modela los textos como provenientes de un modelo generativo con estructura de tópicos y distribución de palabras en cada tópico, cuyas distribuciones a priori son Dirichlet. No sé si alguno de ustedes alguna vez trabajó con la distribución de Dirichlet. Los que estuvieron en estadística el semestre pasado, ¿se acuerdan de la Dirichlet? ¿La vimos? ¿Sí o no? Creo que no, pero no estoy muy seguro. Bueno, la distribución de Dirichlet se parece mucho, en realidad se llama la natural conjugada de la multinomial. Porque tiene esta expresión que está aquí, que tenemos sobre la variedad aleatoria, en realidad son vectores aleatorios, en este caso de tamaño K, el número de tópicos, y la probabilidad entonces de que ese vector tenga determinados valores es, esos determinados valores, teta de 1 hasta teta de K, tienen dos restricciones. Que su suma, la suma sobre todo los K es 1, y que cada uno de ellos es positivo. Es decir, que esos teta de subí en realidad son probabilidades. Bueno, es la probabilidad de, en este caso lo que estamos modelando, es la probabilidad de que un documento en particular es la probabilidad de que aparezca cada uno de los K tópicos en ese documento. Entonces, por eso la suma es 1. Entonces hay un tópico que va a aparecer con más frecuencia que otros, uno o varios, y algunos con probabilidad 0. Bueno, este vectorcito se dice que se distribuye díricle, si su distribución de probabilidad, o sea, tiene esta forma. Cada una de las componentes, teta de subí a la alfa subí, donde alfa subí son los parámetros de la díricle. Es proporcional a, es igual exactamente a, se multiplican por unos coeficientes que dependen de la función K, de los alfa, y de los alfa, ¿ya? Por lo tanto, esto es una distribución sobre, o sea, la variable aleatoria, el teta de, entonces es bastante particular. Decimos que pertenece a un simplex, ¿ya? Por qué, por estas restricciones de aquí, ¿ya? Y representan probabilidades. Digo que es similar a la multinomial, porque si alguno de ustedes se acuerda, la multinomial, que en realidad es una probabilidad, es sobre números, valores discretos, ¿cierto? La multinomial tiene la forma, una forma muy similar, ¿ya? En que aquí están las probabilidades de cada, de cada una de las n posibilidades que tienen, un dato de caer en alguna de las n posibilidades, elevado al número de veces que se acuerde a esa posición. Bueno, de ahí vamos a mostrar la expresión. Pero tiene la misma expresión de multiplicar una pitatoria y con coeficiente geométrico. Bien, entonces, súper importante para entender cómo funciona este modelo, es tener más o menos en la mano estas dos distribuciones que vamos a manejar simultáneamente. Profe, dos cositas, aquí en el texto de arriba hay unos hipervínculos, ¿cierto? Sí, sí son. Dice que necesito acceso para, me pide acceso a Google Drive para, no sé si se lo solicito. Sí, se los abro el tío. ¿Cómo lo abro? ¿Usted tendría que entrar al vínculo? Y me dan ustedes todos sus correos. Claro, o sea, nos agrega como colaboradores o lo deja accesible solamente con el link. Y ahí lo... En la configuración, tiene que dejarlo libre. No, creo que tiene que abrirlo primero con... Ahí, abajo, abajo donde dice Change, ahí puede dejar para todo el que tenga el link. ¿Eso? Sí, sí, ahí abajo donde dice Instituto. Ah, pero dice todos los Institutos de Informática pueden ver. Sí, pero ahí está la opción. Ahí está. Claro, ahí hay que poder... Con verlo va a estar, sí, porque esto es un PDF. Sí, o con verlo va a estar, sí. Ya. Y el otro es... Y lo otro que quería preguntar, como más que nada cortito, si esta primera clase va a usar los dos bloques de la clase o va a... Sí. ¿O no? Sí, porque tenemos que hacer la parte práctica. Ah, ya. Ok. Ok. Ya, súper. Gracias. Bien. Entonces. ¿Cómo es el proceso generativo este para... Del modelo LDA? Dado un número de tópicos definido por el analista. Es lo mismo que en los casos de agrupamiento, ¿cierto? Porque normalmente se requieren... Todos los algoritmos funcionan con números de grupos dados por el usuario. El modelo permite asociar una distribución de tópicos, beta sub D, a cada texto D. Y al mismo tiempo, la distribución de palabras beta sub T, de cada tópico T. ¿Ya? O casi T, que es el tiempo que nosotros usamos como K. Así, cada documento que haya definido es generado por una distribución de tópicos que es una probabilidad discreta. ¿Ya? Entonces aquí, este es el proceso que genera la distribución de tópicos dentro de un documento dado. Y luego tenemos, por cada tópico, una distribución que me genera... O sea, la distribución que me genera la probabilidad de cada palabra dentro de ese tópico. ¿Ya? Por eso, beta sub K, ¿cierto? La distribución... Beta sub K, en el fondo, define un tópico. Cada tópico queda definido por la distribución de las palabras dentro de ese tópico. ¿Bien? Y entonces, es una distribución de dimensión N, ¿cierto? Donde N son las palabras del cuerpo. Y también es virgen, también tiene ese producto de los beta sub K a la eta I, donde eta I es el parámetro de la típica. Y de nuevo se cumple, ¿cierto? Que está la suma de las probabilidades 1 y cada uno es positivo. Positivo o menor o igual que 1, ¿bien? ¿Cómo el proceso generativo, entonces? Dados valores para las distribuciones que definen los tópicos, beta 1 hasta beta k. ¿Ya? Acuérdense que los beta, entonces, representan a cada uno de los K tópicos. Los beta son vectorcitos, ¿ya? Con las probabilidades que le dan a cada palabra. Y los valores para las distribuciones de tópicos en el documento. Los de documento mayúscula, beta 1 hasta beta d. ¿Ya? Entonces, el proceso que se supone que está detrás de un documento en particular es la siguiente. La enísima palabra de este documento, WDN, la vamos a llamar, se genera con el siguiente proceso. Primero, se genera una variable aleatoria que representa el tópico asociado a la enísima palabra, ZDN. ¿Ya? ZDN es la variable aleatoria que representa el tópico asociado a la enísima palabra. El valor que toma ZDN se genera de acuerdo a una distribución multinomial de parámetros ZD, donde ZD es la distribución de tópicos en el documento D. ¿Ya? Entonces, se extrae, se toma un valor de esa variable aleatoria y me va a entregar un tópico en particular. ¿Ya? Dado ese tópico, entonces la palabra, que se supone entonces que la palabra WDN fue generada a partir de una distribución multinomial con parámetro beta K, donde K fue el tópico que se asignó en este proceso, en esta extracción de aquí. Eso es lo que se supone que es el proceso que genera el texto. O sea, si ustedes se fijan, es como al revés. No es que tengan ustedes el texto y le asocien probabilidades. El proceso que estamos suponiendo que está de atrás es como un proceso aleatorio que logró que se genere ese texto. ¿Ya? Es una, obviamente es un modelo, no es que se supone la realidad. Lo importante entonces aquí es que los tópicos, aquí hay un ejemplo para que entiendan en qué espacio estamos trabajando. Este ejemplo es lo más sencillo. Considera que ustedes, que tenemos solamente tres palabras en el vocabulario. Tenemos tres palabras, entonces los distintos tópicos se mueven en el simplex, en el triángulo de más afuera, donde cada una de las esquinas representa la probabilidad, que el tópico escoge con probabilidad 1 la palabra 1, con probabilidad 1 la palabra 2, con probabilidad 1 la palabra 3. Eso se correspondería a los puntos en los extremos. ¿Ya? Entonces los distintos, distintas posibles distribuciones, los posibles distintos tópicos, todos viven dentro del triángulo más grande. Y enseguida, entonces, supongamos que nos damos tres tópicos en particular. Este tópico de aquí, ¿cierto? Tiene alta probabilidad de las palabras 2 y 3, y muy poca probabilidad de la palabra 1. Esto está al revés, tiene mucha probabilidad, mucha probabilidad le da la palabra 1, y poca la probabilidad de la 3, etc. ¿Ya? Tenemos tres tópicos, y entonces las palabras, una vez que tenemos definido un tópico, o sea, este conjunto de los tres tópicos que estamos, que serían posibles en este caso, si se escoge un, o sea, en el proceso generador de cada palabra, entonces se escoge un tópico, y la probabilidad de cada palabra va dentro de estas circunferencias. La probabilidad de escoger las distintas palabras queda dada por estas trayectorias. Ese es el modelo que está detrás de, en el ejemplo más sencillo, con tres palabras, de este proceso generador. Vamos a tratar de aterrizar todo esto a un ejemplo, o algunos ejemplos. Estos ejemplos están en uno de esos artículos que está ahí de la CN, de la communication. Como vemos finalmente, como se ve en la práctica, la distribución, los distintos tópicos, los distintos tópicos quedan definidos por la distribución, las probabilidades que se resuelvan a distintas palabras dentro de ese tópico. Por ejemplo, aquí, se generaron, después del análisis del LDA, cuatro tópicos principales, y en los cuales se ordenan las palabras de acuerdo a la frecuencia dentro del tópico, que vendría siendo lo que determina la definición del tópico, su distribución, la distribución de probabilidad de las distintas palabras. Entonces, por ejemplo, este tópico se caracteriza porque las que tienen mayor probabilidad son las que tienen que ver con DNA. Acá este otro, lo que tiene que ver con evolución. En este otro, lo que tiene que ver con neuronas. Y este último, lo que tiene que ver con datos. Este se supone que fue un agrupamiento que se hizo con una serie de artículos científicos de la revista Science. Entonces, cada texto, cada artículo era un texto. Ahí se revisó un conjunto de textos ahí en el artículo. Está definido los dos números. Entonces, lo que supone el modelo es que, por ejemplo, la palabra genes, ¿cómo llega a ocurrir? Ocurre porque, en primer lugar, este documento tiene asociado una distribución de tópicos. Supongamos que para este documento en particular que está mostrado ahí, la distribución de tópicos es esta que está aquí. O sea, le da alta probabilidad al tópico amarillo, menos al rosado y un poco menos al celeste. Entonces, se extrae un posible tópico de esta distribución. Obviamente, van a aparecer, por probabilidad de ir a aparecer más veces el tópico amarillo. ¿Cierto? Una vez que se extrae ese valor, vamos a decir esta palabra así, proviene del tópico amarillo. Y luego, dentro del tópico amarillo hay una distribución de probabilidad de palabras. Y entonces, se extrae de esa distribución un valor. Y en este caso, el valor que apareció fue genes. ¿Ya? Que es seguramente asociado al de mayor probabilidad. ¿Ya? Y así, cada palabra, entonces, se supone que sigue ese proceso. ¿Ya? Es el proceso generador. Y entonces, cuando nosotros hacemos este modelamiento, se genera una estructura latente y que después, como de puertas, se hace como reingeniería lo que tenemos en el texto, cómo asociamos este texto, cómo le asistamos parámetros a nuestro modelo para que el texto que tenemos tenga la mayor probabilidad posible. Eso sería así como muy grosso modo cómo funciona el modelo. Por favor, me hacen las preguntas que tengan en el momento adecuado, cuando quieran, digamos. No en el momento adecuado. Lo interrumpen, nada más. Una forma, entonces, una vez que hace uno los análisis de describir los tópicos, es justamente listar las palabras que tienen mayor probabilidad dentro de cada uno. ¿Ya? Pero acá hay otro ejemplo con otros datos y otros tópicos que se forman y aquí hay una representación que muestra las palabras con tamaños de distintos, con distintos tamaños en función de la probabilidad de la aparición. ¿Profe? Dígame. Dos cositas. ¿Los numeritos que aparecen arriba son como los tópicos? Los grupos, sí. ¿Y desde los tópicos? Claro. ¿Y qué significa la orientación que tienen? ¿Que te encorría uno más al lado o a otro lado? ¿O eso es por texto? Yo creo que es una representación, no te lo puedo asegurar. Lo que sí sé es que el tamaño representa los... El tamaño de la fuente, eso sí. El tamaño de la fuente representa la frecuencia de aparición dentro del tópico. Ah, ya. Ya, ok. A lo mejor también acá hay como un agrupamiento, o sea, como las palabras que aparecen. No sé. Yo creo que sí, que hay una relación como que se deriva de la otra palabra o algo así, con sinónimo o algo así. Puede ser. Puede ser. Porque están asociadas de algún modo. Pero, para tener más datos, vayan a las mismas fuentes. Pero eso ya es como a nivel de cómo muestro mi resultado. No tiene que ver con el modelo en sí. Ah, claro. Bien. Entonces, sigamos con nuestra descripción del proceso generador. Ya dijimos que tenemos catópicos, cada uno entonces se representa por una distribución de probabilidad dentro del conjunto de palabras del corpus, o sea, de todos los textos. tenemos la distribución de tópicos en cada documento D, la asignación de un tópico a la enésima palabra y luego la asignación de la enésima palabra a una palabra, la enésima palabra dentro del documento. ¿Cómo se modela eso? Ya dijimos que cada una de las cosas era el D, el mismo, el mismo, etcétera, entonces, con todo eso nosotros podemos construir la verosimilitud del modelo. La probabilidad, entonces, bueno, en realidad no se llama verosimilitud, se llama la probabilidad predictiva, porque estamos en el mundo bayesiano, digamos, porque tenemos distribuciones sobre parámetros. No solamente sobre datos, sino que también sobre parámetros. Entonces, la distribución conjunta de los tópicos, de los, de la distribución de los tópicos dentro de los documentos, de los tópicos asignados a cada palabra y de las palabras, se puede escribir con esta secuencia de probabilidades condicionales. Por una parte, las probabilidades de los tópicos son independientes del proceso generador de los textos, así que queda parte. ¿Ya? El resto ya no queda aparte, es una secuenciación. La distribución de tópicos para cada documento tampoco depende de los textos que aparezcan, solo es una distribución a priori. ¿Ya? Entonces, queda afuera. Y acá tenemos lo que es condicional. Tenemos que el tópico asignado depende de la distribución de tópicos del documento de, y a su vez, la palabra generada depende de la distribución, o sea, depende del tópico que se escogió y, ¿cierto? Dado ese tópico de la distribución que tiene ese tópico, del beta. Entonces, depende genéricamente de todos los betas. ¿Y cómo se distribuye cada una de esas P? La P de los tópicos es una diriclet, la P de los tétas, de la distribución de tópicos en el beta documento también es diriclet, ya lo habíamos dicho. La Z de los tópicos, del tópico que se le asigna una determinada palabra, N, depende de teta D, ¿cierto? y es una multinomial que está D. Hay, ojo, que es la multinomial para cambiar esta pantalla un poquito y es una multinomial ¿Hace que se está? No, se está cerrando. ¿Hacía que se está? no, 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 Ah, si estoy compartiendo cámara, mira, voy a dejar de compartir. Lo que quería mostrar es que si Z, N es un parámetro 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 Z, N. Ustedes lo pueden escribir como, es un vector de ceros y unos, donde este uno, donde está escogido, cada tópico escogido. ¿Bien? Porque en ese sentido es multinomial, multinomial, ¿cierto? De comparámetro Z, donde Z, recuerden ustedes, era un vector que era Z de 1 hasta Z de K. ¿Sí? La probabilidad que le da a los distintos, a los distintos tópicos, ¿no? Y en el caso entonces de este modelamiento con multinomial, siempre los vectores, los Z, D, van a ser de este estilo. O sea, en el fondo es un solo ensayo, la multinomial normalmente uno tiene N ensayo. Aquí hay un solo ensayo, pero aquí puede tomar K valores distintos. ¿Ya? Entonces se representa con esos vectores, y la probabilidad viene siendo, la probabilidad de que Z, D, N, Z igual a este vectorcito de acá, que le va a llamar P sub, no sé cómo le llamar, Z acá, no sé. Exactamente, quedan en cero todos los, todo, es una constante, ¿cierto? Por la piratoria de los, de cada uno de los elementos, ya no se ve. Y que finalmente, como son todos, dos ceros menos uno, esto es simplemente la constante, por Z, por uno, ¿cierto? Elevado a teta de K, ¿ya? Queda un uno aquí. Entonces, eh... Perdón, es justo al revés. Claro que no está abajo, no sé justo. Esta es la multinomial, no la, no la diré. Teta de K elevado a Z, D. Teta de K, solamente uno, entonces queda el teta de K. ¿Ok? Es, entonces, una pequeña digresión. Gráficamente, este modelamiento está descrito aquí, ¿ya? Es la distribución de tópicos independiente del proceso generador de los textos, está aquí, ¿ya? Depende solamente de su parámetro, del parámetro de las cifras. Lo mismo el teta de K, la distribución generadora de... De las distribuciones de tópicos en cada documento. Y luego, esto sí es lo dependiente. Entonces, el Z de EDI, el tópico asignado, depende de la distribución Z de TAD. Y a su vez, la palabra asignada depende del tópico asignado. Depende del tópico asignado y depende de la distribución de tópicos, ¿cierto? Del particular que haya sido... Excaído en este proceso. Dudas hasta aquí. Cuesta un poco verlo como abstracto. Generalmente se entienden mejor las cosas cuando uno hace un ejercicio, un ejemplo. Porque en vez de puras letritas, mezclándose con más letritas, me cuesta un poco ver la matemática. Pero a veces cuando esas letritas tienen significado, por detrás, como... No sé, personalmente. Tengo que hacer un ejercicio para entenderlo un poquito mejor. Ajá. Claro. Pero aquí lo importante es que estamos... Esto que estamos escribiendo acá es lo que se llama la estructura latente del modelo. Porque de todo esto, lo único que observamos son, finalmente, las palabras. Todo esto otro estamos suponiendo que existe. Y lo que vamos a hacer al hacer el ajuste de modelos es ajustar parámetros de todo esto. Para que el modelo final sea el más probable posible, de máxima distribución a posteriori, se llama. Dado los textos. Lo que tenemos aquí, entonces, es la distribución completa del modelo. Y ahora, a partir de esa distribución completa, vamos a calcular lo que se llama la distribución a posteriori. La distribución a posteriori es la distribución de todos los parámetros del modelo dados los datos. Estos son nuestros datos. Y eso, ¿cómo se calcula? Como la distribución que acabamos de ver ahí, que está en una expresión explícita, ¿cierto? La conjunta dividida por la marginal. ¿Ya? Y la marginal de los datos, en este caso, ¿cómo se podría obtener? Integrando sobre todos los otros... La conjunta integrando sobre todos los otros parámetros. Bueno, eso es, pues, realizable, digamos, en la teoría. Pero en la práctica, numéricamente, digamos, resulta súper complejo. Porque por la cantidad de tópicos, el tamaño del vocabulario, el número de documentos, que es ahora donde integraríamos, nos transforma en un cálculo que, en general, es difícil de hacer directamente. Y como es difícil de hacer directamente, entonces aparecen métodos numéricos para aproximar esta distribución a posteriori. Los dos métodos más clásicos para... Y eso vamos a trabajar un poquito más la próxima sesión. Para hacer este cálculo de distribución a posteriori, son dos. Entonces, mediante técnicas de muestreo, típicamente GIF sample, entonces construimos una cadena de Markov cuya característica es que en el equilibrio converge a la distribución a posteriori. Y entonces, se generan valores de esa cadena de Markov, se itera suficiente, y si llega un momento donde ya estamos cerca de la convergencia, entonces los valores que tenemos corresponden a la distribución a posteriori. Así, muy ampliamente eso es GIF sample. Y la otra alternativa es mediante cálculo adicional, que en el fondo lo que hace es considerar familias de distribuciones parametrizadas que se acercan a la distribución a posteriori. Y el problema, entonces, se transforma en calcular los parámetros de distribución de esas familias de distribuciones que minimizan la distancia a la distribución a posteriori. De nuevo, eso es como la idea general de ese tipo de métodos. Bien, entonces, antes de seguir con la teoría, porque vamos a volver sobre esto, porque qué significa cada una de esas dos metodologías, vamos a mirarlas en la práctica, como decía su compañero. Entonces, vamos a ir directamente al ejemplo que tenemos en ese notebook. Aquí sí que les pido que descarguen por su cuenta el notebook y lo corran para ir indagando las distintas partes del mundo. Este notebook entonces tiene algunas preguntas y la tarea de esta primera sesión es eso, responder esas preguntas. Vamos a ir entonces a ese notebook, salvo que hay alguna duda que quieran revisar de aquí de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Quieren repasar de lo que acabo de presentar? Pues vamos directamente al ejercicio práctico. Directo. Bien. Defiéndose que lo descarguen. Gracias. Les voy a dejar unos minutitos para que lo descarguen cuando ya estén todos con el notebook funcionando. Partimos. ¿Les parece? ¿Diez minutos para eso? Sí, bien. O sea, yo por lo menos ya lo tengo descrito. No estoy corriendo. Sí, yo voy. Puede que alguno tenga que cargar el módulo de espacio. El Escort News. Voy a cargar el módulo de espacio. Ya. Yo vuelvo en diez minutitos y vamos revisando paso a paso el notebook. Ok. Ok. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias. 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 ¿Ya todos lo tienen instalado? Lo que se necesita? Yo aún no, profe, estoy instalando unos paquetes que me faltaron instalar. Esperemos. Si me gusta, puede pausar la grabación. Sí. Tendría que después hacer algo.